¿Qué tal amigos? Estremecedor relato de Daniel Sancho que se ha filtrado y es que han decidido, bueno, en un alar de transparencia, emitir tanto las imágenes sobre todo como el relato que es estremecedor. Las imágenes al final creo que han sido cuatro imágenes, ya las vimos ayer, pero el relato es impresionante, con qué sangre fría hace las cosas, ¿no? De hecho, las estuvimos hablando ayer en directo y os recomiendo que lo veáis, pero en este vídeo vamos a ver con detalle cómo ha sido ese relato, qué es lo que ha dicho exactamente y vamos a reaccionar un poquito a cómo hemos visto este relato. La confesión de Daniel Sancho sobre cómo asesinó a Edwin Arrieta. Primero fue la mano y luego, o sea, impresionante. Una cosa es saber lo que ha hecho, pero ya cuando él te lo cuenta de primera mano, mira primero así, luego le di la vuelta, luego la sangre para que no coagulase, no sé qué, en fin, estremecedor. Realmente para el que tenga bueno, la imaginación muy, muy desarrollada, es espeluznante, de verdad. Bueno, y ahora Sonsoles ha tenido acceso a la recreación del hijo de Rodolfo Sancho acerca de cómo acabó con la vida del cirujano colombiano. Lo golpeé una y otra vez, o sea, no ha tenido tampoco ningún ningún tipo de activo en decir, bueno, lo golpeé, fue sin querer. No, 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 no. Ha reconocido todo desde el principio, lo ha confesado todo. Es verdad que sin un abogado delante que pudiera decirle, oye, pues invéntate que fue fortuito, ¿no? No, no, la verdad que eso sí es de reconocer que al menos lo ha confesado, ¿no? Bueno, pasan los días y el caso que tiene como protagonista Daniel Sancho sigue sumando nuevas informaciones que esclarecen el crimen sin precedentes cometido por el hijo de Rodolfo Sancho a Edwin Arrieta esta vez, y ahora Sonsoles ha compartido en exclusiva un vídeo donde se aprecia al cocinero cómo reconstruye en persona, en primera persona, la manera con la que acabó con la vida del cirujano colombiano y lo que hizo posteriormente con su cuerpo. Para ello, el asesino esposado en todo momento está acompañado de varios agentes tailandeses en los interiores de la vivienda donde fue asesinado Edwin Arrieta. En la entrada del bungalow se aprecia un cartel con el nombre de Daniel y un emoticono, bueno, eso se lo pondría él, ¿no? De un corazón que hace referencia a su acompañante. En primer lugar, Sancho cuenta que estaba sentado en la cama, mientras que la víctima que estaba de enfrente le exigía tener sexo en ese momento. Pero este se negó e incluso le pidió que esta historia protagonizada por ambos tenía que llegar a su fin. Es decir, que lo que se estaba especulando de que si era un crimen pasional, una vez que esto se ha filtrado, ya podría ser o sería el móvil del crimen, ¿no? Es decir, que al final lo que contaba Sancho quizás fuera verdad. Otra cosa es que evidentemente el fin fuera desmesurado. Una cosa es que es verdad que te sintieras un poco agobiado por esa persona. Pudiera ser así, que él pudiera sentirse agobiado. No digo que lo estuviera agobiando, pero sí que pudiera sentirse agobiado. Y otra cosa es acabar con su vida. O sea, una cosa no tiene nada que ver con la otra, ¿vale? Quiero dejarlo claro. Bueno, estábamos hablando un poco de todo lo que ya os he contado. Yo le dije que no quería, que lo sentía. Eso tiene que acabar. No quiero hacerlo más. Fijaros que él tenía una novia de hace cinco años y en teoría también estaba con este señor. En teoría, ¿no? Porque, insisto, es el relato de Daniel Sancho. No tenemos la otra versión y digamos que ese es el móvil que se está, que está él contando. No digo que se lo esté inventando, pero es un móvil que él se está creando, que nos está contando y que en teoría es la única versión que podemos tener disponible, ¿no? Unas palabras que no sentaron bien a Rieta y por ello empezó a deshacerse, a deshacer el equipaje en la habitación. Perdón, tú eres mío, gritó el colombiano. Uno de los dos policías que interpretó todo lo que hizo el cirujano antes de morir, se interesó en conocer cómo fue el puñetazo con el que Rieta acabó en el suelo después de que su cabeza impactara con el lavabo del baño. ¿Cómo le diste el puñetazo? ¿Puedes demostrarlo? Le preguntó a lo que él contestó. Él estaba ahí, a unos dos metros de Daniel, me levanté y le di un puñetazo. Para recrear la fuerte agresión, los agentes decidieron quitarle las esposas para que el asesino especificase de la manera más objetiva cómo fue el golpe. Estábamos hablando y yo empecé a elevar mi voz y él también. Yo me levanté y él empezó a dar un paso atrás. Yo empecé a hablarle más y le hice boom, refiriéndose al puñetazo, al golpe, al sonido onomatopéyico. Bueno, fue por aquí. Señalaba la zona de la mandíbula de la gente como el lugar en el que propinó el golpe a Edwin. La cabeza del cirujano colombiano chocó contra el lavabo de la vivienda, lo que propició que el agredido perdiera una gran cantidad de sangre. Él hizo boom, refiriéndose a la caída. Fue ahí. Daniel cuenta que la víctima empezó a morderle y este lo cogió de la cabeza para chocársela una vez más contra el lavamanos. Un golpe que dejó inconsciente al cirujano. Estaba lleno de mucha sangre. En poco tiempo todo estaba lleno de sangre. Yo me quedé aquí. Creo que volví a golpear una y otra vez. Dice, creo que volví a golpear una y otra vez. Imaginaros a lo mejor quizás que en aquel momento se volvería a sabiendas de que estaba premeditado, de que se lo quería quitar del medio. Pues evidentemente incluso pudo perder. Cuando dice que creo pudo perder un poco la noción de lo que estaba haciendo. No estoy diciendo que no supiera qué es lo que estaba haciendo, sino de ese énfasis de volverse medio loco en ese momento. Como cuando uno se pelea, que no está en sus cabales 100%. No es algo que uno haga todos los días, ¿no? Bueno, una vez muerto, Daniel estuvo deambulando por la habitación durante unas dos horas. Esto es lo que comentamos ayer en directo. O sea, ¿con qué frialdad uno puede estar dos horas? Sí, puede ser por el shock, por el impacto de he matado a alguien, ¿no? Nunca había hecho esto. ¿Qué hago ahora? Pero estar dos horas con el cuerpo en el cuarto de baño y él en la sala, ¿no? Uf, dos horas. Es impresionante, ¿no? Qué frialdad. Mientras que el cuerpo seguía en los interiores del baño, como decía. El asesino cambió la ubicación del cuerpo y la arrastró hasta la ducha con el objetivo de eliminar la sangre que inundaba el lugar del crimen. Abrí la ducha y encendí el agua para que se llevara toda la sangre porque había mucha. Puse el agua caliente a tope para que la sangre no coagulase y pegase. Según dijisteis en el chat de ayer, no sé si esto es verdad o mentira, eras al revés, es al revés. Con el agua caliente coagula y se pega. No sé, fue un comentario, no sé si esto es verdad o mentira, pero bueno, ya también me pareció en el día de ayer espeluznante cuando escuché esto y bueno, él incluso entendía o ya sabía de cómo coagula o deja de coagular la sangre. Yo de esto ni idea, ¿no? De cómo coagula o no coagula la sangre con un agua fría o agua caliente, no tengo ni idea y ya me pareció espeluznante que supiera hasta de esto, ¿no? Independientemente de que fuera un error o no, de que fuera al revés, ¿no? Seguidamente el hijo de Rodolfo Sancho trajo varias bolsas de las cuales una de ellas portaba un cuchillo, una sierra y un machete. El asesino cambió la orientación del cuerpo y lo puso boca abajo. Lo primero que desmembró fue la mano y luego prosiguió con todas las partes del cuerpo. Primero fue la mano y luego un PC. El resto lo puse dentro de las bolsas. Esto no es todo. El programa Antena 3 sacará este martes imágenes del frigorífico que empleó Daniel Sancho para guardar el cadáver del cirujano colombiano. Como sabéis, cómo funciona la televisión, como cualquier medio de comunicación. Si te lo puedes dar por fascículo y saben que tienes la exclusiva de las primicias, te lo van a dar por fascículo. Entonces, en el día de ayer, que tuvieron seguramente grandes audiencias, en el día de hoy seguramente las tendrán más. Gracias a que hoy van a enseñar el frigorífico donde guardó, ya veis, un frigorífico normal y corriente. Pero sí que es cierto que esto genera mucho morbo a la gente y evidentemente pues seguramente esta tarde sea una gran tarde para y ahora son soles que por cierto volvían el día de ayer. Comentaros también que empieza el nuevo programa en televisión española de Jordi González y que el último programa que va a empezar será el de la tarde AR con un reparto de fichaje que bueno, no es porque lo diga solamente yo, creo que muchos coincidimos en redes sociales en que va a ser bastante complicado. A priori, a priori. Esto ya sabéis que funciona así. A priori no es llamativo, pero bueno, lo iremos viendo, lo iremos viendo y nada mi gente, hasta aquí os puedo contar sobre Daniel Sancho. Esta sería un poco la última hora resumido de lo que sería su confesión. Esta tarde pues seguramente haremos directo y comentaremos sobre el frigorífico, así que os espero. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.